¿Te voy? Ah, que la tenía notas y todo. Bueno, después fui poniendo las cosas en el sushi. Vale. Vale. Vale, esto no me va. Vale, en principio ya no. Vale, ahora entonces debería escucharse bien, tal, alto, tal. En principio, a ver si es verdad. Vale, eso es, eso es. Perfecto. Un momentito esto. Vale, ya estoy. Vamos para allá. Te invito. Pon el modo dúo, unos cuadrones. Ahí está, lo he comido. Perfecto. Gracias. 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 Y esto es. Ah, está Zombius Vale, te agrego ahora cuando termine esta partida, ¿vale, Zombius? Se oye bien el sonido y tal No se oye demasiado el sonido de fondo o algo No, si estoy hablando con uno en el directo Se oye, ¿estás ahí? ¿Dónde caemos? Vigo para acá, Ciudad de Comercio Vale, Zombius, mi nombre ya lo ves ahí arriba, Axel y Jets, ¿vale? Si eso envía para la invitación ya la te agrego No hay sonido de Fornite Vale, eso es una cosa a tener en cuenta Ahora, ahora lo arreglo Vale, viene gentecilla, cosa que... Cuidado No, esto a tironcillos, ¿eh? Ah, tomar por culo Ah, tomar por culo, estaba claro Bueno, mira esto Madre mía, güey Vale, no he sonido de Fornite No te los cuento Vale, y ahora hago esto Vale Y ahora hago esto Un sonido Vale Y ahora hago esto Vale, ahora sí debería haber sonido De Fornite, porque estoy ahí Vale, ahora sí hay sonido de Fornite, ¿no? Ahora sí que lo estoy viendo ahí Perfecto Vale, sí, pues ha sido una buena partida, ¿no? Sí, vamos A ver Vas a jugar con un Sur, ¿vale? ¿Qué me has enviado petición? No la veo, tío ¿Cómo te llamas? Ah, Basi Vale Es tu Basi Vale, te invito Ya, ya te veo, ya Madre mía, mira cómo va este hombre Madre mía, mira cómo va este hombre Me ha ganado, muchachos Vale, la cosa es que no nos comunicamos Entonces Joder La persona gestione ¿Cómo se habla por el juego? A ver Troles Pulsar para hablar Y Vale Vale, vale Si nos ha oído Shadow de Azali ¿Alguien conoce al Shadow de Azali? Odio el puto bug del player ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Pues que hay por medio del campo con una moto Y era 80 vueltas de campana Ah, ya Mira, los dos de Playstation Ya os pedimos perdón, ¿vale? Que lo sepas Que Somos unos mancos De mierda Ya lo has visto Hola, ¿me escuchas? Hola, hola Ahí está, compañero ¿Qué tal? Ya estoy en el chat del juego Ahí está Plenito, comparto derecho Axel y Yellow Hostia Este tiene nombre Pues vamos, ¿eh? Sí, sí, una cosa Axel y Yellow Otro youtuber Otro suscriptor A tu canal A ver, ahí Eso mola, eso mola A ver Axel A ver si me sale tu canal Axel ¿Te llamas igual que en el ordenador, no? No, no, es Axel Matador Se llama Alex Matador Lenny No te lo pongas ahora Luego te lo paso por Link Pues pasármela ahora Que no hay que hacer esperar Suscriptores a este hombre Este chaval Macho, para vincularme la cuenta Te lo juro, te lo juro Con Epic Games Axel y Yellow No eres la que lia Para jugar contigo, compañero Pues tío, que para vincularme la cuenta Me tenía que meter en la página De Epic Games Darle a Couch Que la cuenta de mi Play Que no era válida No sé qué Yo soy bueno, ¿vale? Solo que no soy tan bueno como Antonio Me ha venido mejor que yo Yo soy un manco de mierda Y mi colega también O sea que Salte, salte Que el Sepúi no lo ha metido Vale, nuestro colega se ha caído Nada, ya que estamos Le damos Nada, le damos a partidos Y hasta que vuelva Bueno, caemos en pisos Hay todo rápido O vamos Axel ¿Qué pasa? Vete para pisos Eh, al... Al Cielo no le metió, ¿eh? Sí, no, se le ha caído en internet Vuelve a roja A ver si ya... Eh, Axel, cae tú Sí, sí, alza Corre, corre, cae tú ¿Qué te haces con la escopeta? Bueno Déjame la de la paga Vale, toma Toma, toma, toma Sí, sí, corre, corre Eh, lo que estás haciendo Justo al lado Vale Espera, que tenemos un tiro aquí Tenemos un tiro aquí Y me mata, me cago en su puta madre Y el mata a el tropeño Estos son los de la dos también, ¿verdad? Sí No, no me jodas, normal Ostia ¿Qué te ha ido? Vale La paga, la paga Para que se una el super O sube uno, o sube uno Sí, ya estamos muertos Qué genio Se lo más hará Ya estoy metiendo en directo de Axel y yo Mándamela, Antonio, ahora Corre Axel, ¿qué nivel eres? Aquí 16, ahora mismo 16 Sí No juego a él ¿Me lo has enviado? 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 Sí ¿Me lo has enviado? Hay que seguir a este hombre No, hay que ir a una correría Yo siempre me lo veo, macho Siempre lo puedo Está bajo el todo, Axel No sé si llegas Ahí no se nos creen Lo van a dejar No IRS Los mortares Okehros van a arreglar Del No germs El clan Que se lo para de matar E Qué gueto Cuidado Van a ir a por el luz Van a ir a por el luz No te sumes Pues ya ir ¿Me quedaron? Ya te recean Yo un player 5 Escondete debajo la escalera Tú Lenny, yo tengo un PC De buena calidad, tío Y te das cuenta que juego en la Play Y una polla Y una polla Axel, los hacks Axel, tío, ¿me escuchas? Sí, sí, pero creo que no tengo el Y al puto sonido A él, para hablaros Vale Bueno, Axel Bueno, Axel, los hacks ha activado ¿Qué, Antonio? ¿Qué te cuentas? Ya nada, tío Aquí tan tranquilo Tiene el directo ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal los exámenes? Bien, ¿por qué miras en directo cuando puedes ver a un youtuber de estos tiempos? Se llama en directo, tío, aquí es Juan ¿Tú estás cierto? Axel, tienes máquina expendedora morada ahí enfrente Axel, enfrente tienes... Mira, a tu izquierda En el garaje tienes máquina expendedora Mira la lanzadera Pues si te quieres abrir Y escapa Arrupeatela O no tiene... No puedo Haz falta a 400 Mira la buque Construyete, confíete Parece escalera Parece escalera Lenny, en la siguiente... En la siguiente... No ponemos... Y nos ponemos... En la primera partida ahí... Es que como le enganche esa bala... Pero Lenny, tú tienes desventajas, ¿sabes? Porque como que jugas con gente de... De PC... Ya... Madre mía, que tensión de juego, por favor Dice... Dice que no se une, que se le cierra el juego cuando... O sea, el ordena cuando se juega a este... Que rango estás ya en... En el este... Es que es normal... Que no juegues... Es que el antivirus tiene que detectarlo como un virus... Dale, yo me tengo que poner serio aquí... Que como... Dale Axel... Que coge recompensas... Que no me ponga en serio... Esto es que estoy seguro que hasta los puntos antivirus gratis... Lo detestas... Vamos a salvar... Voy contigo... Ah, ha sido sin un partido... Vale, ¿ahora me oís siempre o no? Ahora sí me oís, ¿no? Cuando hablo... Sí... Sí, sí, ahora tengo... Vale, vale... Es que antes no... No te escuchaba nada, tío... Es que antes... Cuando pulsaba el Y... Me oíais, tío... Entonces... Lo malo... Vale... Te le he dado para que... Cada vez que hable... Me ayudáis... Eh, chicos, me muteo en Discord, ¿vale? A no dar por culo... Vale, vale... Para mis colegas en Discord... ¡Los tengo en Discord! ¡Oh, tío! ¡Ay, ayer fue increíble, macho! Menudas palicias en el Deadline Babilite, tío... ¡Madre mía! Es hasta la ultima partida, tío. Cómo ha caído el Jason, eh. Yo nunca había ganado un Jason, macho. Pero a las otras cuatro... A ver, ahora sí, Leonito. Ya estoy viendo aquí a gente con skins... Y yo ahora que juego a on-play... Me veo malo. Vamos a matar el SPC. ¿Qué va? Axel, ¿ahora estás jugando con tecleo de ratón o con mando? Eh, tecleo de ratón estoy. Bien, bien, bien. Se me gusta que te acostumbres. Me va en un cenatre. ¿Lati? A mí es donde me digáis. Espera que. Eh, vamos a... Aparte, 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 tío. ¿A parque? Vamos. Vale, va a irme a parque, Dati. No sé a parque, perdón. El, vio ganar. No sé a parque, Dati, eh. Andres de la parque, Dati. No sé. Vale, vamos. No sé a parque. Por favor, por favor, me vaya uno a salir porque yo... Anton, cuidado que va uno. Axel, coge el arma que tienes debajo, pero ya. Que me va aquí un pavo, aquí a pico, tomo tirado. Ay, me ha robado el cofre de nido. ¿Qué te tocó? Granco. No, tengo una bala. No, 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 no. No, 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 no. No tengo balas de ningún tipo, eh. Lali, subete, subete. No tengo balas de ningún tipo. Están aquí enfrente, están aquí enfrente. Yo tampoco. Yo los entengo. Toma. Axel. Axel, ven. Aquí te dejo. Es Lenny, el astronauta. Astronauta negro. Nada. Bien, mi pavo no me da. Ah, no, revolverazo. Uy, qué hostia me ha dado. Madre mía. El caballero no lo está pulpiando ahora mismo. Está aquí arriba, está aquí arriba. Está gente, tronco. Bueno, ya me he cargado, estoy contento. Ay, madre mía. Está listo, Lenny. Tenéis al marcha, ¿vale? Sacadlo. No. ¿Cuántos dios habéis gastado para tener todas estas cosas? Yo solo 20 euros para ese batalla. Yo he gastado. Me he gastado. 10 en esta skin. 30 euros me he gastado. Me acaban de dar un cofre gratis. Que había en la tienda un cofre gratis, tío. Acabas de comprarme una cosa gratis en la tienda, tú. Mira, mira, lo que llevo en la espalda. ¿Qué es esto que llevo en la espalda? Sí, sí, sí. Es una mochila, es una mochila. ¿Qué te veis? ¿Te me llenes? Es una mochila que es gratis. Te la han dado. Se la gana todo el mundo ahora. Sí, sí. No, al principio se le iban a dar solo a los que tuvieses el espacio fantástico, señor del óxido. Pero como los servidores han estado caídos mucho tiempo, se los han dado a todo el mundo por recompensa. Que lo han puesto. Al principio se lo han... ¿Le hablamos un coquillo, compañero? Vamos, ahí, estamos ahí. Estoy centrado porque soy un puto manco de mierda en este juego. Esto que está centrado en los juegos. Tengo así perdiendo, estoy. No, no, sí, es por mejorarlo. Lenny, si venieses a mí jugando en ordenador. Lenny, ¿cuántos hemos ganado? Pues yo, una en solitario, luego una con Juan y con Lucas, y luego otra en dúo con Juancho. Y también, ¿cuántos me han ganado dos? Ah, no, yo he ganado dos con Parlangas y con Lucas. Yo no he ganado ni una, así te lo digo. Ni una. Pero no he ganado ninguna en toda forma ahí. Ni en solitario, ni con gente, ni con nadie. Bueno, Axe, ¿me quieres ver a mí en una partida jugando con teclado de ratón? Lo que tú eres malísimo, ¿le? Que eres malísimo con el teclado de ratón. Dale caña sin miedo. Cuando estuve con el teclado de ratón. Antonio, hay que decir que es bueno con teclado de ratón. Axel, 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 marca tú, marca tú. Pues me quieres para llamar. A mí no te caes, a mí me da igual. Yo soy un man que trae. Y tú, y tú, y tú, y tú eres un pro player. Vale, pues vamos ahí mismo. Vamos ahí a Cres Anárquicos. Sí, tenemos un compañero en el colegio que se ha gastado 300 pavos. Joder. 200, no, 230 ahora mismo. Hay que estar... Que luego se compró la nueva skin y la nueva mochila, esa mierda. Madre mía, Willy. 260 pavos, ya. Yo me quedé flipando, tío. Eh, Andrés, ¿sabéis que el dinero no se lo da a sus padres? Jorge se lo coge tal que así de la tarjeta de su padre, ¿verdad? Sí. Joder. Hasta me te son... Que me metí en su cuenta, tío. Y sé su contraseña ahí de... Eh, voy a granero este de abajo. Yo me voy a casa, sillón. Vale. Sí, llego a seguir, voy al mismo granero que tú. Axelios, eh, hostia. ¿Tú qué teclas tienes asignadas? O tienes las principales y ya está. ¿Cómo? Que tú que te... ¿Te has modificado algo de las teclas o...? Sí, tengo puesto en la Q, en los teclas del ratón y esas cosas. Para construir un poco más rápido. Pues, eh... Yo tengo la Q puesta directamente en la Q. La V para poner escaleras... No sé. Ah, sí. Si eres lolito, si eres ninja lolito, te escribes súper rápido. Sí, como si eres uno de nosotros... Sí, sí. Algún día. Algún día. Es que... Cuando las ranas críen pelos, así. Qué chaval. El día, el día, el día. Que alguien, eh... Eh... Que alguien con... Eh... 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 Construya mejor que lolito ninja. Pero que lolito... Eh... ¿Sabes quién construye más rápido que lolito ninja? El raid está ahí. Eso es un pro player, chaval. Hay gente que construye muy bien. Que se dedican a construir simplemente, ¿sabes? Sí. No, no, pero... Eh... Él no se dedica a construir solo. Él, el raid... Mira, te lo tenía. 10.000 suscriptores que se dedicaba a hacer trickshot en diferentes calotrices. Toma, Axel. Un mini escudo. ¿Estás jugando una poti? No, no, no te la tomes. Ah, que ya te las... Tenías de esas. Claro, tomé lo mini escudo, te lo he dicho. Me cae un cofre. Chavaleta. Mira. Una máquina expendedora, ¿no es que me das? Madera. 200. Ah, vale. 200 de ladrillo. Por... Para mini escudo, chaval. ¿No ha caído nadie más aquí? No me lo creo, tío. Que nadie haya caído aquí. Un sorbete. Hostia, hostia. Mira, Axel. Siempre te vas con esa ayuda. Mira, tienes que venir aquí. Vamos a enseñarle la cueva de Anarchi, Lenny. Ah, ya. Atrás del map va. Vale, yo ahora no he ido, tío. Vamos, vamos. Vale, nos trae. Apartame una escopeta, por favor. Una escopeta. Si hay cofre, Axel, lo tienes que abrir tú. Lo vas a bautizar. Bien, mini escudos. Me veo un troleo en toda regla. No, no, no. A veces hay, a veces no. No, no. Somos buenas, people. Somos buenas, people. Mira, sí que hay, sí que hay. Ábrete el otro. Viene. Una corredera. Axel, típico troleo de Ben. Súbete a la trampa. Toma, toma, te toco a la nueva granada, toma. El fuerte, ese portátil, ¿sabes lo que es? Sí, sí, cógetelo, cógetelo. Sí, está bien. No, no, no. Agárrete. Patrocínalo en el canal. Lo pruebas, lo pruebas, que te patrocino por nada. Si puedes llevar el botiquín este, bueno, no. Yo llevo un botiquín de los verdes. A ver, a la espalda, ese se lo... A la espalda, ese se lo... A la espalda, ese se lo unió ahora mismo en plan. Pues coge la venda esa, si quieres, ¿eh? ¡Ah, y Axel! Deja unas vendas ahí. Tengo minispos, tengo minispos. Y para esto, el sniper el 3 y para sacar fusil el F. Es lo más cómodo. Para sacar más cómodo. Y la verdad, no me va mal para costumbre rápido, ¿eh? Yo ni te dejo con costumbre arriba. Yo aún me tengo que acostumbrar, yo a un restaurante. No, todo, ¿eh? Delistráisimo todo. Tío, ¿cómo puede ser que no haya caído aquí, tío? Yo no me lo creo, tío. ¿Hay más potis de estas? ¿Las puedes coger? Hay las potis. Ah, no, estos son una granada. El enemigo. F4, nada, bueno. O3M16, verde. Vamos a puente. ¿Ella es donde? Lo marco. ¿Dónde? Hay gente por ello, ¿o qué? Ah, vale. Tú, a la derecha, chavales, a la derecha. Le veo, le veo. Me voy por la espalda, ¿eh? Axel, tú construyete o no haga falta. No tengo escopeta todavía, ¿eh? Hostia, puta. Madre mía, me lo estoy matando. Me remata, tío. Sí, sí, me ha rematado. Pues, no tengo escopeta para darme. ¿Qué me va a tirarnos esto? No sé por qué, tío. Bueno. Joder, ya. Axel, Axel. Está en la mierda, ese hombre. Está en la mierda, ese hombre. Una polla, hay una polla. Es el tío, es el tío. Lenin, corre, ven. Que me remata, corre. No puedo. Tío, pero qué cojones, troncos. No lo voy a estar. Es el tío, ese chaval. O sea, Axel, le construyo doble escalera y la mierda está. No sé, ya. No, le han cambiado las trampas de pinto. No, le han cambiado las trampas de pinto. No, no ha caído. Justo está agachado, ¿sabes? La han matado, la han matado. La he matado por la trampa. Joder, tío. Vaya habilidad. ¿Cuánto lleváis jugando a esto? Joder, mía. WTF? No podía hacer más, ¿eh? Habéis flipado con eso. Ya lo veis, chaval. Bueno, 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 Lelito, va mejorando. Iba a reanimar a la Axe. Eh, pero habéis visto, mirad. Es que lo estoy viendo en el directo. Le he quitado nueve en Hexos. Tío, ahora la táctica no, pero la corredera se fuma unas barras que flipas, tío. Me falta acostumbrarme, tío. No sé qué sensibilidad ponerme en los DPI, tío. Tío, qué mierda, tronco. Tengo al máximo de 4.000 puestos yo. Hago que se ha echado a la vuelta y me ha metido un rafagazo en la cabeza. Que dejadme... Tío, eso de no poder ver la muerte, tío, me pone nerviosa, tío. No, ahora sí que se puede ver. Bueno, en el modo de la cabeza en el Fortnite. Tío, qué pena. Le tenía ahí el Axe, tío. Me he cargado uno. Al conejo del Axe. Vamos a Creta otra vez. Mmm, vale. Pero es que yo no tenía... Espérate, digo a Creta, no sé dónde tenéis vosotros. Si tenéis el... Vamos, ahí mismo, tío. Axel, ¿estás hablando? Pero player... Sí. Una cosa que no veas. Me voy y me digo el mejor jugador del mundo. Cuando duermo, luego cuando me despierto ya. Axel, madre mía, la chica gamer que tiene en la manita, mira, Lenny, madre mía. Madre mía. Sois un show, chaval. Vamos, padre. Viene ciento y la madre. Viene dos cuervos, dos cuervos. Oye, caer en granero o en una... A que luz con un poquito de arma, ¿eh? A ver si estás pendiente con más. Vale, tengo táctica azul. No sé si de primeros. Vale, la pelota no tengo aquí. ¡Qué lax, qué lax, qué lax! ¡Qué lax, qué lax! ¡Qué 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 lax! ¡Ven, no, no estoy yo, Antonio! Me encuentro a dos tíos que no llevan nada. Buena, buena, buena. Toma. Ah, uno, que ya tienes arma. ¡Pu, vamos con Axel! Sí, pero tengo una pistola. No tengo materiales, ¿eh? Yo qué sé, tío. Que me... Mierda, yo qué sé. Axel, si no, pues ven con nosotros, ¿eh? No, de momento no tengo a nadie más por aquí. Hay más gente. Hay dos cuervos, hay dos cuervos, ¿eh? Voy a romper pilares. ¡Miren, miren, miren, miren! Axel, vean, Axel, van. ¡No, no tengo a nadie más por aquí! ¡Miren! ¡No, no tengo a la puta! No tengo materiales, ¿eh, Lenny? ¡No, si no, si no, si no, si no! ¡Tiene la puta mierda! ¡Poño, se ha construido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos allá arriba ¡Vamos, buenas, buenas, buenas! Esto es... He vuelto por aquí Esta bandita vamos acá ¿No necesitas vendas, Axe? No, vendas tengo. Estoy viendo un sorbetall al fondo Madre mía, la de ráfagas ¿Cómo reparto? Y además que no tengo casi nada de balas Sí, me ha metido antes un headshot que se ha girado el pavo Y me ha metido un headshot interesante, vamos Yo ya tengo... Toma, chavales, venid Axe, toma Dame... Dame mi escudo, que el Axe se va a tomar Este es mi... Tengo vendas, por si queréis, eh No, yo tengo ocho A mí no me es de esto, si yo soy un costo de Thorin De mierda Sería mejor vosotros Alguien tiene que tener materiales Yo creo que son casi balas A ver si encuentro balitas Me cago en la puta, es que tengo un viento Me falta Ya si me matas y de repente Te he cogido y te he construido un cubo Porque si no el cuerpo me viola Eh, vamos a por el globo este, tú vamos a por el globo Aquí al lado ¿A dónde? 114 Eh, Lenny, si toca a Scar se la deja a Axel, va ¿Eh? Si, pero si toca a Scar se la deja a Axel Pues va Eh, lo cojo yo y ahora os digo lo que toca No pasa nada Cuidado, eh, que me estoy separado de vosotros Nada, me he construido algún ruido a ver Ah, que hay un drop ahí, vale, vale Sí, sí Jaja Te voy Ahí Ahí, ahí Aún se lo ha comprado Si podréis ir viniendo No sé Básicamente vengo a por el drop Por los oscuros Si toca un Franco déjamelo, wey Ah, que pendejo Jajaja El Franco sabe que es una de las favoritas, tío Eso no te lo puedo dejar Pues déjame si no una escopeta pesada No, eso me lo voy a coger yo, lo que ha tocado ¿Te ha tocado? Lanzadora no Uy, déjamelo, déjamelo, déjamelo Venga va, no, 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 que lanzadora de nada Déjamelo a mi, tío ¿Qué opinas? Hostia, me ha hecho una escuadra entidad Axel, sube, Axel, sube y tienes aquí mi escudo Voy El Axel está en la shit en cuanto a escudo No, está aquí, el escudo ¿Cuánto es? No se lo puedo llevar encima porque no tengo escuadres raros Eh, Axel, aquí tienes corredera, eh ¡Poño! ¿El qué? Esas son dragos dorados, ¿verdad? Eh, Vidon, 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 buenísima, buenísima Eh, tómatelo ya, Axel Eh, what the fuck Tengo un punto, eh Diego, tengo un Franco Vale, buena Eh, Lenny, ¿me lo cambias por lanzaronadas? Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no te lo haces al ganar Ah, fuck ¿Cómo os digáis tan rápido las cosas, tío? Yo es que tengo menos altura en este juego Mira, Axel, tienes, eh, mira Para rushear tienes que hacer así Tanta No, 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 no Sí, sí, fácil, fácil Es que tienes que aprender todavía a construir Claro No, pero él no va a construir, sabe más o menos Lo que tiene que hacer es adaptarse a los botones, ya está Porque a mí, mira, que te lo digan Voy a terminar, pero ya está Ahí Aquí, documental, chavales Eh, llevo a mi miso Eh, Antón, ¿sabéis por qué han puesto lo de que se saca el arma más lento? Eh, ¿por? O sea, por lo del bug de que se te quedaba el arma flotando Ah, es verdad, es verdad Esto está... Esto está... Esto está roto, o sea que... ¿Para qué ha habido gente? Sí Ahora Ahora, cada... Cada vez que... Que abra... Que cojas, ya no se te buguea Ya Vale Oh, dos cofres Leni Leni, ha sido árbol, ¿no? Lo que has dicho, sí Sí Aquí tengo otros dos cofres Síguelo bailando, que la música se cae a mí Ahora le quitan el... Por el copyright de... De los 20 capos Ah, tío, tengo la mano toda sudada Un sal... Un sal, vete Si me lo das a mí... Ah, pues llámelo esto Tómate lo que... Tómate lo que... Te iba a decir... Porque de la manera yo, para 25 de escudo No iba a soportar un tiro de señal, tomas O sea, tómate lo que pudieras Por favor, que alguien me pegue un puñetazo en la boca Es que tengo el diente a punto de caer y me está doliendo... Jejeje Madre mía Ahora mismo... Me tendrías que dar la comida de los abuelos Papilla Ay... Comida triturada Qué asco Hombre, por fin te encuentro, escopeta automática Cojones Ahí hay el cofre Dejo una escopeta azul que no quiero Voy a camión de helados que hay dos cofres Vale Mira lo que sale ahora en la feed Eh... Vale Me voy a coger el escudo de 50 Se pone Jorge J Gamer Ha muerto sin la ayuda de nadie No, esto no Claro, nosotros estamos siempre dentro, macho Eh... Ahí tienes... Chavales, donde estoy yo hay bastante loot, ¿eh? Vení Recuerda que son de teclado de ratón Vamos, que hay tres cruceándonos O me hago Oh, escopeta pesada, vámonos Buenísima Yo no escude 50 aquí, de lujo Me lo voy a llevar en vez de las vendas Sí, sí, guárdate tu escudo de 50 Yo llevo mini escudos Y Axel, ¿llevas tú algo de curación? Llevo 6 vendas Todo lo que llevo ¿El qué? 6 vendas Vale, entonces perfecto Ya llevamos lo necesario Mira, que auto pre Qué susto, me has pegado, colega Otra escopeta pesada Y un botiquín Vale, pues voy ¿Dónde estás, Lenny? ¿Me puedes traer la escopeta pesada? Cámbialo por el escudo, anda No tengo espacio Te has dejado munición, tío Tengo, tengo, tengo Tengo 289 brazos Yo nada más llevo esto, jodido Ahora mismo llevo bastante buen día No, no, tranqui, tranqui Llevo suficiente O sea, llevo para un combate y pico llevo Oye, chavales Y la gente, ahora no es que yo quiera matar Quiero ganar, pero ¿y la gente? Mira, Lenny y yo Por mí Porque estamos todo el rato dentro de punto O sea, es lo que me gustaría saber Bueno, mira Eh, drop aquí al lado ha sonado Está por 200 Que lo estoy escuchando por el pasco Sí, acaba de sonar, Lenny Soy yo quien está por los arbustos Arriba tuya, eh, Axel Vale Estoy escuchando aquí un cofre, coño Ahí está Mira, escudo 50 de escudo Nosotros necesitaba escudo, ¿no? Vamos todos 100 Vamos todos 100 Ah, vale La pistola esta, la Diegel esta, ¿va bien o no va bien? Que ella tiene un Que ella tiene un He roto el árbol sin querer, tú No, 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 no Tío, ¿por qué voy tan lajeado, macho? Hay veces que me pego unos tirones Eh, mirar gente por si acaso en la tormenta Que seguramente que haya, eh Bueno, por aquí no Porque justo estamos Hay un cofre ahí al fondo, ¿no? En el coche Eh, no, Dios Sorry Sí, hay un cofre Coge lo rápido que pilla fuera del punto, eh No, no, está dentro, justo Tenéis otra, tenéis otra Diegel aquí, si queréis La Diegel, del CSGO Jenny, pero ¿qué rango estás en el CSGO, tío? ¿Qué rango estás por ahí en CSGO, vosotros? Sí, en el CSGO Parece que no juego, tío, al CSGO Bueno, ayer jugué, pero Yo sé, yo sé, yo sé, también Yo sé jugar Ah, una pista de la persona Jenny, Jenny, ¿qué tal está el compañero? Ahora fue a punto, ¿no? Eh, es que además Lo veo chingo porque ahora nos van a tener toda la posición ganada Ahora, Axel, nos vamos a centrar en Yo qué sé, tío En veras Van a tener unas pedazas de construcciones de esas de mierda Con el fuerte ese Que se va a cagar la plata Pero bueno Es que ahora, en estos momentos me pongo tan nervioso Porque es que me estoy imaginando lo que está diciendo Antonio Es que es verdad Ahora, a ver, la gente Las construcciones que se han montado aquí, ¿sabes? Yo ya lo tengo calculado, tío Con ocho lanzas granadas le tiro esto desde abajo Desde abajo No sé si me fico bien Mira, prohibido bailar Voy a bailar porque aquí Ah, mira, Axel Donde pone las indicaciones está de prohibido Allí, en el árbol de la derecha hay una granada De esas que lanzan por el aire, ¿no? Luego aquí al lado Miradle Lightroom, lo voy a matar para que vayas No, 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 perdón No, no, más cosas así, ¿no? Tiene que estar por aquí la gente Hay un drop a la derecha, chavales Hay un drop a la derecha Hay un drop a la derecha Hacia el norte 2,45 Vamos a por el drop, vamos a por el drop Antón, ahora déjanos cogerlo Vale Vale, pues yo voy a por el de al fondo Voy a por el drop de al fondo Vale, yo ¿Se pillas tú este? Como digas Sí, pero tú Píralo No, Lenny Básicamente por si me tocas, no hay Yo os cubro, ¿eh, chavales? Voy mirando el panorama ¿Eh? ¿Un tío? Ah, no, nada, nada ¡Eh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Me están ruseando, me están ruseando Me están ruseando, ¿eh? Le he quitado uno ¿Qué ha andado? Venir, please Asómate, 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 asómate Tienen dos putas de esas, tío Uy, que tenían dos fuertes Tenían dos fuertes, tío WTF Aún no le he quitado Ahora estamos en pleno PVP Toma, zombies Sí, pero bueno No pasa Gracias, tío Es un fucking grande Usado, tienes aquí uno de 50 Tengo un escudo de 50 Le está ruseando Le está ruseando Sí, se cae, se cae Se cae, se cae Nada, nada Pero ¿dónde están? Se ha tirado uno, se ha tirado uno Se ha tirado uno, Lenny Ven, ven, Anton Ven, corre, que se me le mata Anton Anton, por favor Sí, sí, va a tirar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Tengo un escudo, eh Tú no vayas, tú no vayas Móntate en un fuerte, Axel Móntate en un fuerte Vete a un fuerte Ahí, ahí Qué bueno Axel Axel la quita 60 escudo Axel, esa es la mierda Si tienes escopeta, rusea Ahí, ahí, ahí Mira, se ha construido ahí Buena Buena, 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 Axel Me ha matado un tío, qué mierda Puto cerdo rematado Puto cerdo rematador Puto cerdo rematador Ahí, Axel 100% concentrado, o sea, concentrado, tío, no jodas ¿Me han disparado? Hay que moverse, eh Dame el lanza pepos, Axel Eh, no lo tengo, yo no lo he cogido, eh O sea, debe estar por aquí No, no, pero que me di, o sea, perdona Balas, balas, balas ¿De qué quieres? ¿Cómo he suelto balas en específico, tío? Eh, lanza pepos, lanza pepos Lanza pepos Lanza pepos El lanza pepos El lanza pepos tengo cuatro ahí Con el ratón Ahí está, vale, gracias Tienes aquí potis de 25 de estas Chavales, ir a punto, ir a punto, ir a punto y construir Ir a punto y construir ¿Qué tengo ahí, qué? Pociones de 25 de esas Vale Antón, no te tomes un escudo ahí Con dos cojones Hombre, no Qué pedazo inútil soy con esto Antón, pero ve con ellos, deja lootear Uy, espérate, que me estoy liando Hola ¿Dónde está? ¿Acce? El frente, hacia el sur El fanico subiendo, eh ¿Por qué están las pepos? Porque te hagan a jugar con un chaval Coño Eh ¿No va? ¿Antón ve? Ile hijo de puta Yo una polla No, no vayas, Asi, síguelo si no sigue no hace cuenta que te rusea que hiciera mirar bueno la gente es una puta guarra otro gesto Tómate un miniscudo ahí si tienes No tengo No A los dos A los dos Ay madre mía y había pegado hostia Le he dejado a 6 de vida tío ¿Qué me dices? A 6 de vida tío Quebrero Pues yo voy a echar una más chavales Una última Que yo tengo que proponer para salir de fiesta No se me está dando mal del todo No creo yo A mí sí que me está dando mal hoy tío Pero fatal Que es que me pongo Venga esta Te he mandado un saludo nuevo Ya el del terra Joder Si quieres te leo cómets Si quieres te leo cómets Como que hay muchos Eh que te peto eh Que te peto a cómets Lo último es ese Axel Si es el Lenny El Shadow Ya Me gusta haber quedado terceros chavales Me he cargado 3 Hemos quedado terceros Ahí para ir empezando Algún día ganaré Algún día Roll player guapo Hoy la ganas Hoy la ganas Hoy me voy a echar una última chavales Y tengo que procurar para salir de fiesta Ahora seguramente que venga mi madre Espero que no sea ningún inconveniente para el directo Pero los padres están divorciados Y me temo Eh me tengo que ir ahora con mis padres Que me llevo el portátil Bueno ¿Va a disfrutar con tu papi? Dove portátil y ordenador de sobremesa Venga 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 E-A Vale saliste, este firmes Suelta un arma, cabrón. Axel, ¿el domingo juegas o ves? ¿El domingo juego? Pues... Sí, el domingo sí estaré. No, tú estás siempre. Lo que pasa es que te da mucha pereza hacer directos. Que yo lo sé, que te veo hoy por Steam. Pero player. Bueno, ¿sabes? Me da pereza hacer directos. Si suelo hacer como tres directos al día. Pereza al que menos, ¿sabes? Pereza, pereza. Eso se llama pereza. Hace un directo 24 horas de eso, jugando por nadie. Me muero, ¿sabes? Si me tiro 24 horas... Mi padre me ha revientado, hostias, y luego me muero. Mira, me hice un directo... ...de 12 horas en el Rocket League. Sí, sí, la tengo. No he jugado más que una vez. Media partida y me lo borré. Mira, ocho horas estuve en el juego ese, ¿no? Madre mía. Venimos de aquí a parque. Eh, ¿dónde cae más? Mira, mi lugar preferido es parque y... Tu placa se cae en el diente, tío, por favor. Tío, pero el matchmaking, tío. Ahora... Axion ha puesto matchmaking aquí, ¿ya ves? Que ahora han puesto matchmaking, ¿qué? Que han puesto matchmaking en Fortnite. O sea, que te tocan con gente más o menos de tu nivel. Ah, eso está bien. Bueno, ahora me están tocando... ...de vuestro nivel, ¿no? 80. Qué bien, qué bien. No, no, no. 62, porque yo soy 60. Tú eres 60. Da igual, seguid siendo niveles muy altos parques. Tú eres 60. 70. Pero si no tienes ni siquiera la chica, la espía, la que tengo yo, cabrón. Lenny, 70 de sala. Eh, Lenny, tú eres 64, no es de parte de la playa. Lo que pasa es que yo no tiene algo de la playa. De sala, de sala. No, no, no. Entonces ya sabéis irnos yo. Oye, el lag... O sea... El lag, me acaba de dar un tirón aquí un poco en la lobby y... Sí, 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 sí. No, no, claro. ¿Ha caído gente, por cierto? Pues supongo que habrá caído gente, pero no los he visto ahora mismo. Yo tampoco. No, 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 no. Espera, corredirito azul. Eso es lo que me faltaba en la parte anterior. Una corredirito azul, vamos. Tú sabes lo que fue ya la axel, pues... He quedado loco. Madre mía. Vale, a ver, aquí tengo una de estas. Y toda la pesada dorada. Tengo otra de estas. Vale, si me toco unas cards, me gustaría. Y me... Oh, vale, chavales. Tengo la granadilla esta, de mierda. La que nos están tirando todo el rato. Esa. Chicos, me sobra una poción de 25. Ok, pues voy para allá. Eso, ¿no? Otro cofre por aquí. No, no, no. Tengo yo, tengo yo. Hombre, ¿qué tal, compañero? Está... ¿Ha venido el hermano de lo que? No. Es que me he encontrado una escopeta. La escopeta esta que... Me puedes disparar repetidamente. Pero... ¿El hermano de eso es el tropele? Eh... ¿Alguien quiere corredir azul? ¿Corredir azul? Lenny, ¿quieres corredir azul? Otra pistola pesada, pero es que... Eh... Tengo un sorbete, chavales. ¿Alguien lo quiere? Otra poción de escudo, tío. Venga, ya. Esto ya es tocar la polla. Sorbete tengo. ¿Queréis alguno? Pues... ¡Otra poción! Vale, pues Lenny, ahora me das una. Tantas pociones. Ya, como este tiene pociones, pues... Mira, voy con una pistola pesada y una... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hitniper, tronco! ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¿Las primeras cara estas las habéis mirado? ¿Azul y esto? ¿Si no? Eh... No sé. Desde el principio es puro. Yo he mirado chalete, ¿qué? Yo he mirado chalete, pero granero o no. Dejo una escopeta aquí de color azulito. Vale, más pociones... ¡Uy, un ane 16! ¡Qué gozo! Lenny, ¿tienes esos cubos de 50 grande para mí? Pues... Ahora si me lo puedo soltar, que la verdad sería en el arma. Gran compañero. Grande, Lenny. Eh... Ya me loco. Vale. No te lo suelta aquí. Eh... Vamos a ver si hay máquinas pendedoras en el sitio que puede tocar, Lenny. Ve, yo estoy luteando. Vale, y yo voy a ver si hay máquinas pendedoras. Vale, estamos dentro otra vez. Bueno, está dentro medio mapa. Tío, Axel, la suerte que tienes es ir en plan... Anton, hoy me ha llamado a mi padre diciendo en plan... ¿Que por qué estás jugando? Tío, ¿que no? Le digo, papá... Tío, o sea... ¿Vuestra profesora, tío? Es que estamos en diferentes clases, Axel. Estamos en el mismo curso, pero en diferentes clases. Mira... Su profesora... No les ha puesto todavía ningún examen. Joder. Yo he hecho dos. Yo he hecho dos putos exámenes. Uno de matemáticos... No sé si es bueno o es malo eso, en realidad. Que lo puedes mirar de un lado o de otro. En el examen no puedes ver si sabes lo que tienes que saber o no. Ya, pero... Date cuenta que yo llevo... Tengo que estudiarme todo lo que hemos dado en una semana más en el segundo trimestre, ¿sabes? Que caían cosas del segundo trimestre, tío. Y yo... Y yo... Pero no, no. Yo he hecho un examen, tío. Mínimo, saco un 7. Mínimo. Porque he contestado la preguntación y eso. ¿Cómo te ves, hostia? Tengo 800 de madera, si alguien quiere... Yo llego 200 ahora mismo. Tengo... 462. Tengo... 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 Madre mía que lagazo me pega a veces, chico. Me cago en la puta. Que es flipante. Eh, mira... Te digo una cosa, ¿sabes? Mira... En el Fortnite no te tienes que poner todo lo que te he visto en tus stats. Lo de los controles. Lo tienes puesto en todo lejano, ¿a que sí? O todo super alto. En épico. Todo en épico. Y es que no te tienes que poner eso. Te tienes que poner... Lo de... Lo de los gráficos te los tienes que poner medios. Lo de distancia te lo tienes que poner visión lejana. O épica. Le das ajustes. Sí, estoy ahí. Lo de la calidad. Te lo tienes que poner todo medio. En épico. Y lo de sombras y eso. Lo de que pone ahí activado o desactivado y eso. Sí. Pues coges, te lo pones todo desactivado. Salvo el último punto que es mostrar FPS. Le tienes que poner activado. Y arriba de la derecha. Arriba de la derecha. Donde está el minimapa. Pues justo al lado te va a poner los FPS que vas en pequeñito. No, sí. Yo prefiero ponerlo en que esté a 60, tío. Porque así no me... No va demasiado. A veces es que me pega tirones. Pero debe ser porque estoy en directo demasiado. A 60. No, no, no. Pero ahora mira. Le das a ajustes. Y le das como... Te pone FPS 30. Pero le tienes que dar a FPS ilimitados. Ponte eso. Es que entonces... Lo que hace es que corre demasiado la gráfica. Entonces no hace falta. No, bueno. También, también. Pero es que Fortnite digo FPS. Aunque vayas a 60 todo el rato te va bien. Vamos, te va genial. Claro. Yo tengo puesto a 60. Que no supere de 60. Que no supere de 60. Sí, sí. Bueno, yo lo tengo en FPS ilimitado. Ahí me va genial. Le voy a 260 FPS. No me lo esperaba ni yo. O sea, es en plan de 200 FPS. Es que ahora lo haces con tu... Yo que tienes una 1080 o qué? Espera, voy a visitarla. ¿Eh? Una 1080 tienes tú o qué? Sí, te lo dije. Una 1080 tengo. Por eso. Eso aquí ya no se nota, tío. Una puta. ¿Tú que tienes una 1080 o qué? Exactamente. Como bien pone en el directo. ¿En serio, tío? Sí, sí. ¿Really? Really, tío. Una 1080 son... Son... Cuatro, quinientos pavos. A mí no me sobran 500 pavos. Ya, ya, ya. Por lo cual... Mira, tío. ¿Quieres decir las tecnologías, tío? ¿Cómo se aprovecha la gente? Sí. Si ha subido tanto la gráfica que se pone el minado, tío. Eso es lo que ha hecho que... Que cueste tanto todo. Minado, tío. Vale. ¿De que te he dicho eso va a tirones o qué? Axel, toma. ¿Me puedes llevar este? Ya, menos tirones, pero... No, pero sí. A ver que estoy dando alguno, entonces... Bájate... ¿Tienes pociones de algún tipo? ¿Sorbete o algo? No. Que llevo cuatro potis y un sorbete. Vale, pues me la llevo por la venda. Vale. Cuatro potis. Atento a las potis. Ah, vale. Que te dejo a las lunas. Yo con mi personaje voy de cara, me giro y le hago... Pim a uno con las pistolas pesadas, ¿sabes? Sí. Eso es lo que me hago yo todos los días ahí. Pero no, no, no. No en el cuerpo. Me giro y le hago... Pim, cabeza. Pim, headshot. Pim. Pues venga, hay que seguir haciendo eso, eh. No sé... Escuadrones... No, no. Escuadrones con la escopeta. Eso se hace... Un huevo, pero... Yo lo que hago es... Madre mía. Y en las situaciones claves, salvarles el culo. Hala, tío. Y me hago daño construyendo una escalera, ¿sabes? Que me caiga encima de ella. La escalera. Vale, tío. Llego una cosa. Gente en pisos... No le imagináis, eh. No... Cosas... Bastante tremendas. Eh... Axel tiene una... Mira, mira, mira. Están destruyendo los edificios. Adiós. ¿Qué coño me está escribiendo, colega? Espérate, espérate. No dispares. Eh... ¿Por qué no...? Tengo el ratón y la mano te afuera. Voy para allá. Ok. Que nos estamos yendo de punto, chavales. ¿Dónde está Axel? Es una buena posición. Eh, aquí, aquí hay un forte. Aquí hay un forte, es verdad. ¿Dónde? Pues no, no, no. Nos quedamos en esta montaña. Eh... ¿Dónde vas? Compañero. Tengo yo la granada del forte. Me puede... Axel... ¿Qué ha pasado con los edificios, tío? Se los han cargado. Madre mía. Tírala aquí. Tírala aquí, si no... Anton. ¿Te has tirado aquí? Verdad. Eh, Axel, ven aquí, ven aquí Axel. Pero tírala ya, corre. O más cerca para que... Mira, mira, la gente está ahí. Están ahí, están ahí, están ahí. Están ahí, están ahí. En la rampa grande, la rampa grande. Tírala. Ahí corre Axel. Voy a quitarla para que no nos puedan entrar. No, no, yo construyo... Yo construyo paredes para que no nos las destruyan... He dado dos hostios a uno. Ahí abajo, en el edificio de abajo. Bueno, a ver... ¡Fuera! ¡Fuera! No seo, eh. No sé si no seo. Espera, espera. Espera, espera, eh. Llamo a las mismas personas. No seo, no seo, no seo, no seo. No seo, no seo, no seo. ¿Qué pasa, qué? Bueno, no pasa nada. Eh, vas de sniper. Ah, eh... ¿Cómo te lo has suelto ahí? ¿El de sniper cuál es? Están tirando edificios, ¿por qué? Esa es, ¿no? Aquí está. Voy a rusear, eh. Así. Vamos a rusear, vamos a rusear. Tío, no es normal, José. Nos están vacilando y hasta siguen tirando edificios. Tengo trampa de palco, eh. Tirad aquí, sí, sí. Aquí, Anton, aquí. Ven. Tirad aquí. Aquí, ya me he tirado. Aquí, aquí. Están en la parte de arriba del edificio, chavales. Están arriba, eh. Ven, Anton, corre. ¡Vale! ¡Vale, uno y dos y dos! ¡Oigo! Vale. ¿Dónde están? Corre, Axel, una trampa de sal. Están aquí en este edificio, corre. Una trampa de sal. Están aquí en este edificio, corre. Una trampa de sal, Axel y mi papá. Corre, ven a reanimarme. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sí, sí, por eso estoy yendo. No nos lo van a ver que está a subir. ¡Un está tocadísimo! Ahora le subimos con doble escalera para arriba. Tiene minis curros o algo. Toma. ¡Cuidado, está! Un pavo se alcir, hay una lanzadora. No, chavales, correr, venir Me he cargado a dos, me he cargado a tres Está reviviendo, romperle, romperle Ahí va, me caigo Falta uno, falta uno de esos cuadrón Falta uno Está reviviendo Corre Axel, si subes aquí me puedes reanimar Te he quitado el pecho, tío Axel, ha ido a rematarme, ha ido a rematarme Axel, reanima, reanima, corre cuatro Buena, 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 buena Tío, ha ido a rematarme, tenéis más gente enfrente, eh Hombre, eso ya Me he cargado a tres Están enfrente Le está abriendo, le está abriendo No, no le veo Enfrente, tuya Saca a sniper Joder, que la activo, tío Bueno, Axel Coño, de Oye, que está abajo, abajo, abajo Te sube ya Arrematado Madre mía No, yo me lo he pasado bien Buenas, chavales Gracias por haber jugado Y no vamos a ver otro día, ¿vale, chavales? Yo cierro ya directo y me voy a preparar Así que nada, hasta luego Oye, ¿vale, chavales?